Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Ni un momento Vida mía Que la vida Sin ti No la quería Te entregué El corazón En mi agonía Y te llevaste también Y te llevaste también Toda mi vida No pensaste Ni un momento Y te llevaste también Y te llevaste también Toda mi vida Toda mi vida Gracias.